¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Sagitario? Bienvenidos al canal de Taros Yo Soy, 444. Mi nombre es Nancy, para los que no me conocen. Y si no me conocen, obviamente se tienen que suscribir al canal, activar la campanita, comentar el video si las resuena, ya saben que son energías generales. No son personales, si querés una lectura personal, tenés mi contacto en la caja de descripción. Te comunicás conmigo y puntualizamos sobre tu tema particular. Vamos a ver qué energías tiene Sagitario a partir de que les llegue este video. Si te llegó, es porque acá hay un mensaje que tenés que escuchar de tus seres de luz, de tus guías, de tus ángeles, de tus arcángeles. ¿Sí? Vamos, Sagitario. A ver. Bueno, Sagitario. A ver. Se viene la firma de un contrato. Toda esa estrategia que estuviste aplicando para alguna situación da sus frutos. Número 21 en lo espiritual, ¿sí? Ahí tenés más mensajes de tus guías. Búscalo. Que te van a dar una guía de por dónde seguir, Sagitario, ¿sí? Vamos a ver qué energías salen. ¿Qué consejo tiene el tarot para Sagitario, para el signo de Sagitario? A ver en qué situación podemos ayudar a Sagitario. Bueno, Sagitario. Impecable. Diez de copas, nueve de pentáculos. La sacerdotisa. Tremenda tu energía. Tremenda tu energía, Sagitario. A ver. Estás en un momento de plena felicidad. Cumpliste sueños. Concretaste situaciones. ¿Sí? Conectaste con tu interior, con tu sabiduría, con esa espiritualidad que tenés, Sagitario. ¿Sí? Ahora necesitas tomar decisiones. ¿Sí? Y tratar de correrte, ¿sí? Correrte de las personas tóxicas y de las tentaciones, Sagitario. Necesitas observar bien hacia dónde vas. Hay mucho fuego en tu lectura, Sagitario. Hay una persona que te está observando desde la distancia. Y está esperando el momento oportuno para acercarse. ¿Sí? Para acercarse con una propuesta concreta. ¿Sí? Es una persona con la que tenés mucha conexión. ¿Sí? Una conexión de almas. Apenas se vieron, se reconocieron con esta persona. Quizás en un pasado se separaron porque hubo terceras personas involucradas, algunas mentiras, algunos engaños. Pero esta persona está permanentemente pensando en vos, Sagitario. ¿Sí? ¿Sí? Y se quiere acercar a hacerte una propuesta. ¿Por qué? Porque tiene muchas ilusiones. Se hizo muchas ilusiones con la situación. Pero a su vez tiene mucha inmadurez emocional. Entonces le cuesta avanzar. Necesita conectar más con sus emociones y equilibrarse. Pero ¿sabés qué? Esta relación y esta persona la tenés destinada en tus energías. Así que es inevitable que se reúnan, se junten y sean felices. Entonces vivan lo que tengan que vivir en esta etapa de su vida. Son almas que es inevitable, ¿sí? Es inevitable que se crucen y vivan la experiencia de evolución que tengan que vivir las dos juntas, Sagitario. Espero que te sirva el consejo. Y vamos con los ángeles y cristales a ver qué consejito tienen para darte. Qué mensaje acá para Sagitario. Diamante. Reconocer tu propio valor. Eres la gema preciosa de Dios. Me encanta esta energía, Sagitario. Sí, conecta más con lo espiritual. Que sos muy espiritual vos, Sagitario. Conectá con lo espiritual. Conectá con tu valor. Con tu amor propio. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen tus guías. ¿Qué consejitos tienen los guías para Sagitario? Valore sus talentos. Mirá, te vuelve a hablar de valoración y de amor propio. Defina sus intenciones. Póngase al servicio de los demás. Además, asuma cada lucha como una enseñanza, Sagitario. Y haga que cada día cuente hermosos mensajes de tus guías. Recibilos con amor y entendé qué es lo que te están queriendo decir, Sagitario. Que por ahí es el tema. ¿Vamos con los mensajes angélicos? Bueno, se cayeron dos. No, tres. Arcángel Chamuel. El amor divino dentro de ti se expande junto a mi presencia. El amor todo lo puede. Con amor todo es posible. Hermosa energía. Calma te sale. Tómalo con calma, todo saldrá muy bien. Tienes ayuda angélica para lograrlo. Y paciencia, Sagitario. Es el momento de tener paciencia y saber esperar. Con mi asistencia y ayuda será más fácil lograrlo. Eso que estás esperando, los ángeles te están diciendo que lo vas a lograr. Pero tenés que ser paciente. Paciente, no paciente. Paciente y tener calma, Sagitario. ¿Sí? Vamos a ver con qué signos vas a conectar. Con Libra. Y con signos de aire. Géminis, Libre y Acuario. ¿Sí? Bueno, llegamos al final de tu lectura de Energías Generales, Sagitario. Espero que te haya servido. Que hayas tomado todo lo que te resonó. Para avanzar y evolucionar en tu vida. Espero tus comentarios. Para ver si te gustó la lectura. Y si estás pasando por alguna de las situaciones que describí. ¿Sí? Dale a la campanita. Suscribite al canal. Y te espero en la próxima lectura. Te quiero, Sagitario. Y te mando un beso enorme. Chau, mamá. Gracias. Josís. Gracias por ver el video.